Sean todos y todas bienvenidos a mi canal hecho en Venezuela El día de hoy les traigo una deliciosa torta de chocolate rellena de chocolate En estos momentos se están batiendo 6 huevos a los que poco a poco se les va a ir agregando la azúcar A medida que se va agregando el azúcar, que se va integrando el azúcar La mezcla va a ir quedando un poco espesa pero realmente no tanto Va a ir cambiando de color a un color amarillo pálido A esta mezcla se le puede agregar una cucharadita o dos cucharaditas de vainilla al gusto Se integra nuevamente Una vez que esté integrado se va a agregar 250 gramos de mantequilla o margarina En este caso estoy utilizando margarina Debemos batir esta mezcla hasta que quede completamente unido todo Vamos a agregar a nuestros ingredientes secos Vamos a agregarle una cucharadita de polvo de hornear Media taza de cacao en polvo Y dos tazas y media de harina Vamos a revolver todo para que una vez que esté listo Poco a poco se vaya agregando a nuestra mezcla de huevos Mantequilla Y azúcar Poco a poco vamos a ir agregando una taza de leche Esto no lo debemos integrar de una vez Debido a que vamos a hacer un desastre en la cocina Y se debe ir intercalando Tanto la leche como los ingredientes secos Que es la harina, el polvo de hornear y el cacao Una vez que la mezcla esté lista Vamos a limpiar los bordes con un dedo mágico Para que a la hora de hornear no nos queden grumos Y volvemos a batir Cuando esté listo lo vamos a agregar A un molde previamente enharinado y enmantequillado Y lo vamos a llevar al horno alrededor de una hora A 280 grados A medida que vean que ya la torta va subiendo Pueden bajarlo hasta 250 Como pueden ver sale bastante alta para esta receta Y se ve bastante uniforme y esponjosa Luego con un cuchillo cerrucho Vamos a cortar por la mitad nuestra torta Para poder colocar nuestro relleno La podemos picar en varias capas En este sentido yo la piqué en solo dos capas Vamos a agregar chocolate Vamos a trocearlo para poderlo llevar a baño de María Y una vez que esto esté listo Vamos a tener también arequipe Y yo como no tenía arequipe Puse a hervir una lata de leche condensada Por aproximadamente 5 horas Para poderle dar una textura un poco más pastosa a nuestra mezcla Y lo vamos a integrar con nuestro chocolate Va a quedar así de esta manera Y se va a ir agregando a nuestra torta Este es el momento de dejar volar tu imaginación Y en este momento puedes convertirla en una selva negra Mojando el bizcocho con un poco de almíbar y ron Rellenándola con trozos de chocolate Con avellana Con cerezas Con lo que a ti te guste Como pueden ver esta torta es bastante versátil Para rellenar Luego vamos a colocar nuestra otra capa de torta Y vamos a presionar un poco Para que a la hora de picar la torta No hayan pedazos donde no haya relleno Ahora vamos a bañar nuestra torta con chocolate Y lo vamos a hacer con una espátula Para que nos quede bastante lisa y uniforme Aquí pueden agregarle Como les dije anteriormente Chocolate Galletas Oreo troceadas O simplemente rellenarla con chantilly Y hacerlo en baño de chantilly también Luego con esta espatulita que tengo aquí Que tiene cuatro lados Que traen diferentes moldeadores Yo lo estoy haciendo con este Que tiene forma como que si pasáramos un tenedor Pero queda de una manera más limpia Y mucho más bonita También lo voy a hacer en la parte de arriba Para darle un efecto diferente Esta torta es muy versátil Y ustedes la pueden hacer y decorar Como a ustedes mejor les parezca Espero que les haya gustado esta receta Que compartan Que comenten Que le den like Y por supuesto que la practiquen Y me dejen saber como les quedó Estoy segura que les va a quedar mucho mejor que a mi